Bienvenida a todas, porque seguir siendo muy mayoría cada vez que hacemos actos de igualdad o actos que tardan de concienciar y educar como es hoy en el Día Internacional por la eliminación, por la erradicación de la violencia contra la mujer. Bienvenida a todas, digo que seguir siendo mayoría en estos actos y nos tenemos que comprometer todas y todos. Bienvenido al resto también que nos sumamos y me voy a permitir que le dé la bienvenida especial a las jóvenes del Castilla del Pino. ¿Qué tal? Que vayan también a transmitirnos y tratar. Intentaré ahora de que se os erice la piel porque voy a contar un episodio muy desagradable y os voy a intentar de concienciar y educar con la realidad, pero son temas complejos y difíciles los que estamos viviendo y con los que tenemos que trabajar. Bueno, pues estamos en el día del 25 de noviembre, de ese día en el que todas y todos queremos hablar de esta realidad, pero el Ayuntamiento de San Roque, a través de la Delegación de Igualdad, a través del Centro de Información de la Mujer, que dirige mi compañera Eva Leticia Gil, trabaja los 365 días del año para concienciar, para educar, para erradicar, para eliminar la violencia machista, la violencia contra la mujer. Desde que hay cómputo oficial, una cosa feísima, de la suma de las víctimas de las mujeres asesinadas, que siempre desgraciadamente ha ocurrido, pero desde el año 2013 se computan y son más de 1.200 las mujeres asesinadas desde entonces. Cuando decimos que venimos trabajando en concienciar, en coeducar, en acabar con esta lacra, muchas veces fijamos avances en avances con ese número que de por sí cualquier víctima ya significa que tenemos que seguir concienciando y educando. En nuestro país, en España, que es una sociedad democrática, con derechos, con libertades, y donde en papeles aparece esa igualdad efectiva, real, entre mujeres y hombres, hay más de 50 muertes de media, más de 50 muertes que son de mujeres asesinadas cada uno de los años. Por tanto, no nos quedemos con esa fea cifra, porque incluso una única mujer asesinada ya es demasiado, y por tanto todos tenemos que trabajar y concienciar para que no ocurra. Y luego decía, y le daba la bienvenida a las jóvenes del Castilla del Pino, porque quiero hacer referencia a tres situaciones, episodios, realidades, que han ocurrido recientemente para todos aquellos que piensen que todo está muy lejano, muy distante, que es como algo que no nos toca. La primera ocurría hace tres años, aquí en San Roque, aquí, y seguramente todos conoceríamos a María Isabel, empresaria, regentaba una cafetería, Plumkei, a tan solo unos metros de aquí, y ocurrió, ocurrió ese asesinato. El segundo ocurría este fin de semana, afortunadamente no es un asesinato, pero sí es un episodio de violencia machista, a tan solo unos kilómetros, a 20 kilómetros en Algeciras, donde este fin de semana ha habido un intento de asesinato, y un hombre ha violentado a una mujer, ha tenido unas agresiones físicas, y que se han sumado además en el robo, si se me permite la expresión, de su bebé de siete meses, que también entra en esta situación en la violencia vicaria, y desgraciadamente en este año 2024, hablamos de 42 víctimas mujeres asesinadas, pero hay que sumar también 10 hijos, 10 hijas, 10 que es lo que ahora denominamos la violencia vicaria, que también ocurre. Bueno, este episodio es aquí al lado, aquí a 20 kilómetros, por eso lo quería referir, y el tercero, y son todos iguales de desagradables, y por eso decía que se os debía erizar la piel y a todos, ocurría esta misma noche, en esta misma madrugada, en la estación de San Roque, donde venía, habían hecho un cómputo de 40 mujeres asesinadas el viernes, y desgraciadamente hubo una 41, que fue una vecina de Estepa, en Sevilla, y la número 42, que es a la que me voy a referir, es una vecina de Arihuela, de Alicante, que en este caso tiene 15 años, 15 años, una estudiante de instituto, con 15 años, que ha sido asesinada esta noche, y donde sí, hay que decir presunto, porque hay una investigación abierta, porque ahí está trabajando la policía, la Guardia Civil, por tratar de saber, pero ahora mismo hay detenido, como presunto asesino, a otro joven de 17 años, con el que mantenía una relación sentimental, esta joven de 15 años. Por tanto, desgraciadamente, la violencia machista, la violencia de género, está asentada en demasiados tramos de edad, en todos los tramos de edad, pero también en la adolescencia, y a la vista hasta de esta situación que acabo de comentar. Y concluyo con otro dato de lo nuestro, de lo más cerca, que ya que he recordado María Isabel, que hace tres años, el Centro de Información de la Mujer, que cuenta con un equipo psicológico, que cuenta con un equipo jurídico, que cuenta con un equipo de integración laboral hacia el empleo, que muchas veces esa dependencia económica, no únicamente, pero quizás es la que mantiene a veces esa permanencia en un hogar con violencia, trabaja todo el año, como he dicho anteriormente, y parece difícil que reconozcamos y que asintamos que aquí en San Roque, en el conjunto de nuestras barriadas, con 35.000 habitantes, pues se dan de media, y en este año, 2024, se ha vuelto a superar, hay un conjunto de más de 100 denuncias, de 100 denuncias, de mujeres sanroqueñas, que se han sentido agredidas psicológicas, físicamente, y que por tanto son víctimas de violencia de género, aquí en San Roque, aquí en el municipio de San Roque. Una media de 100, pues en este año se ha superado, como digo, esa 100. Por eso, todas las administraciones, de todos los colores políticos, toda la sociedad, todos los colectivos, y todas las vecinas y vecinos, debemos trabajar para erradicar la violencia contra la mujer. Y por eso hoy, pero hacemos 365 días al año, vamos a leer este manifiesto, o esta declaración institucional que ha preparado la Federación Española de Municipios y Provincias. También me dicen que las jóvenes del Castilla del Pino, que siento que no estoy acompañada por jóvenes del Castilla del Pino, por los jóvenes, no las jóvenes, porque esta luz ya es de todos, podrían estar. También van a realizar ellos una lectura. Pero la lectura de la Federación Española de Municipios y Provincias, como tiene muchos párrafos, y yo también quiero compartir esa lectura con vosotros, hay para varios. También invito a las jóvenes a que compartan este manifiesto, aunque luego escuchemos el que vosotros nos queréis transmitir. Y termino, termino antes de la lectura invitando al resto de actos. No termina aquí, hoy es el Día Internacional, con la erradicación de la violencia machista, pero hay actos. No me lo sé de memoria, sé que tenemos actos de una conferencia de Pepe Gómez, que es que mañana en la tarde aquí en el Diego Salinas, hoy hay teatro, ¿no? Hoy sí hay teatro a las siete de la tarde, en este caso con una obra que tratará de coedecuar y concienciar también en esta misma línea. Luego los invito al Teatro Juan Luis Galearro a las siete de la tarde. Y entre todos, pues podemos, seguro, arrimar el hombro. Bueno, concluyo. Gracias a todos y gracias a todas por venir. Y vamos a dar lectura de este manifiesto que, como digo, lectura conjunta. Aquella persona que se atreva, pues lo lee más despacio o más rápido, pero lo puede leer. Hay muchos párrafos. Os invito a que nos acompañéis en esa lectura. Comienzo. Declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, 25 de noviembre del 24. Hoy, 25 de noviembre, conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, conscientes de que la violencia que sufren las mujeres y niñas por el hecho de serlo, sigue siendo un problema estructural que atraviesa fronteras, culturas y circunstancias. Los ayuntamientos, las diputaciones, los cabildos y los consejos insulares nos unimos para reafirmar nuestro compromiso con la lucha por la igualdad y la dignidad. Eva. La erradicación de la violencia contra las mujeres es una tarea que nos corresponde a toda la sociedad, como parte de un esfuerzo colectivo para transformar las estructuras que perpetúan el machismo y la desigualdad, evitando caer en los discursos negacionistas, porque a pesar de los desarrollos legislativos en España, aún queda mucho por hacer. Es imprescindible que toda la sociedad se une en la condena de la violencia machista en todas sus manifestaciones y que trabajemos colectivamente para construir un futuro en el que ninguna mujer deba vivir con miedo. Solo con el compromiso activo de todos y todas podremos erradicar este fenómeno estructural. Desde el año 2003, en España, más de 1.279 mujeres han sido asesinadas a manos de su pareja o su expareja y en lo que llevamos del año, 24 menores se han quedado huérfanos. A esta tragedia debemos sumar las innumerables violencias cotidianas que permanecen muchas veces invisibles y silenciadas. La violencia económica que priva a las mujeres de su independencia, la violencia vicaria, donde los hijos e hijas son utilizados como instrumentos de sufrimiento, la violencia digital, que se manifiesta en amenazas, acoso y chantaje en el entorno virtual, y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, una de las formas más crueles de esclavitud contemporánea. No podemos olvidar tampoco el uso de la sumisión química, una práctica deplorable que convierte a las víctimas en objetos sin voluntad para ser violentadas impunemente. Tampoco podemos ignorar las formas extremas de violencia que se acraban en contextos de guerras y conflictos armados, donde mujeres y niñas son utilizadas como armas de guerra sufriendo violaciones, abusos y esclavitud sexual, crímenes que con demasiada frecuencia quedan impunes. Estas atrocidades nos exigen reforzar nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos y la protección de las víctimas, exigiendo justicia y reparación en todas las partes del mundo. En un día como hoy, recordamos especialmente a las mujeres y niñas de Afganistán, a quienes las nuevas leyes de régimen talibán han privado aún más de libertad, recluyéndolas en sus hogares, sin acceso a la educación, al trabajo ni a la vida pública. Esta regresión de derecho es un doloroso recordatorio de que la lucha por la igualdad y la justicia no puede cesar y que la comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para asegurar que los derechos de las mujeres no sean socavados ni silenciados en ninguna parte del mundo. Este año nos conjuntamos de un avance crucial en el ámbito europeo la directiva de 2024-1385 del Parlamento Europeo y del Consejo del 14 de mayo de 2024 sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Es una norma que marca un hito en la protección de los derechos de las mujeres estableciendo medidas para combatir la violencia de género y garantizar el acceso a la justicia y la protección de las víctimas y obliga a los Estados miembros a adoptar medidas que fortalecen los servicios de apoyo aseguren una adecuada respuesta penal mediante la tipificación de nuevos delitos como por ejemplo el ciberacoso y que promueve la cooperación transversaliza garantizando que ninguna mujer quede desprotegida por las fronteras internacionales. Por este motivo instamos al Gobierno de España a proceder cuanto antes a la transposición de la directiva al ordenamiento jurídico y normativo nacional con el fin de garantizar que las víctimas de violencia de género reciban toda la atención y protección necesarias. De acuerdo con los estándares europeos esta implementación es fundamental para asegurar la plena efectividad de los derechos reconocidos a las víctimas en el ámbito comunitario consolidando así el marco normativo que refuerza su protección y asistencia integral en el territorio nacional. Los ayuntamientos a través de la FEM nos comprometemos firmemente a seguir mejorando la coordinación entre las distintas instituciones implicadas en la lucha contra la violencia de género para asegurar que las víctimas reciban el apoyo integral que necesitan para superar la violencia sufrida. Asimismo instamos a todas las Administraciones competentes a redoblar esfuerzos en la formación continua de los profesionales que intervienen en la atención a las víctimas con el fin de garantizar una respuesta especializada y de calidad que cubra todas sus necesidades desde un enfoque integral y multidisciplinar. Por ello hacemos un llamamiento a todas las entidades locales para adherirse a esta declaración y sumarse a este esfuerzo conjunto por una sociedad más justa libre de violencia y verdaderamente igualitaria. Hoy más que nunca es nuestra responsabilidad denunciar públicamente todas las formas de violencia contra la mujer para que el silencio y la complicidad no tengan cabida en nuestra sociedad. Es hora de que la vergüenza recaiga donde debe estar. En quienes ejercen la violencia no en quienes la sufren. y la violencia no en la que la violencia es nuestra responsabilidad y la violencia no en la que la violencia es nuestra responsabilidad como vosotras, vuestras portavoces o vuestras portavoces. El 25 de noviembre se celebra el Día contra la Violencia de Género. Este día es muy importante para todas esas personas que han sufrido o soportado violencia de este tipo. También es importante recordar este día para que dichos acontecimientos no vuelvan a suceder, ya que en el pasado y lamentablemente a día de hoy siguen ocurriendo. Normalmente son mujeres las que sufren esta violencia. Como sabemos, siempre se ha considerado el hombre superior que la mujer, y aunque esto es fruto del pasado, todavía seguimos luchando para que haya igualdad de nosotros. Muchas personas creen que hoy en día las mujeres tienen más derechos que los hombres, pero la realidad es que de todas las personas que han sufrido violencia de género, el 98,1% son mujeres, y los abresores son hombres, que probablemente han sido sus parejas, familiares o han tenido algún tipo de relación con ellas. En conclusión, las mujeres han sufrido mucho más que los hombres a lo largo de los años. Por eso seguimos reivindicando este día, esperando que esto cambie pronto y que no tengamos que seguir celebrando este día. Gracias. Hola, soy Iria. En este día nos reunimos por una causa que jala no existiese, la violencia contra la mujer. Esa misma mujer que nos brinda vida, amor, protección y sabiduría. Muchos nos ven este día realmente necesario. Dicen, si la mujer tiene hasta el más derecho que los hombres, ¿por qué no hay un día del hombre? Pero son ciegos ante la situación que cada día sufren muchas mujeres. Por ejemplo, en Afganistán ya no se les permite la palabra frente a la multitud. Las tapan de pies a cabeza y el único poder que tenía se lo han arrebatado. Otro ejemplo de los muchos que existen por desgracia es el miedo que enfrentan por las calles, el acoso que sufren sin ningún motivo, la sexualización que enfrentan incluso niñas pequeñas. Y esto ya no se puede justificar con el famoso. Es que lo habrá provocado. Ella se lo habrá buscado. Hola, soy Adriana. Muchas mujeres no quieren entrar en casa sabiendo lo que les espera tras cerrar las puertas. ¿Cómo puedes estar tranquila si en tu propia casa puedes encontrar la paz? Por eso es motivo y muchos otros este día es tan importante porque sí, se han logrado muchas cosas, cada día somos más libres. Pero muchas madres se levantan todos los días rezando porque sus hijas no sufren lo que ellas. Así que no, no nos quedaremos calladas porque siguen pasando estas cosas en pleno siglo XXI. Hola, soy Yara. Hoy, 25 de noviembre, celebramos este día por todas las mujeres que han sido maltratadas o en casos peores asesinadas. Aquí manifestamos que haya más igualdad y menos machismo hasta que las cifras se reduzcan a cero y la igualdad a cien. No estamos buscando que la mujer esté por delante, sino al lado. Muchas veces se ha oído hablar de esto, pero si aún sigue repitiéndose es porque no lo hemos parado del todo. Hola, soy Ángela y tantas mujeres sufriendo y sin poder alzar la voz, que su única esperanza es que los demás las ayudemos y hablemos por ellas. Debemos reducir hasta poder parar la violencia y poder vivir en un lugar igualitario y sin complejos por ser mujer. Para ello, luchemos y hagamos un lugar mejor. Hola, soy Ada. En este día tan importante nos hemos reunido en nombre de todas aquellas mujeres que, por desgracia, han sido víctimas de la violencia de género. Hoy hablamos por todas las que no han podido. La violencia a la mujer es algo que desde siglos lleva sucediendo y, a día de hoy, se está logrando que los porcentajes ante la violencia de género disminuyan. Aún así, estas cifras no han desaparecido y aún seguimos encontrándonos víctimas de esta violencia. No podemos permitir que esto siga así. Tal vez hoy no es nadie de tu entorno, pero mañana puede ser tu madre, nuestras tías o incluso nuestras amigas. Hola, soy Daniela. Todas y cada una de nosotras sabemos que es totalmente injusto que vivamos con el miedo constante de que cualquier día podemos ser una de nosotras. Por eso, cada 25 de noviembre nos unimos para recordar esta situación que no se debe normalizar y que, por no hablar tanto del tema como se debería, no está cerrado y que aún queda muchísima violencia por delante que, o mal, no se cuenta o que, peor, desgraciadamente no logran vivir para contarla. Una vez más, a todas aquellas que viven y sufren de esta batalla en silencio, que sepan que no están solas, que todo irá bien y, sobre todo, que juntos, luchando por eso, vamos a conseguir que al fin el derecho de la mujer sea por fin respetado de una vez por todas. Bueno, pues muchas gracias a las alumnas del Instituto Carlos Castilla del Pino por sus palabras, por sus relatos y también a todas y a todos por venir. Lo dicho, la lucha continúa, hay que hacerlo conjuntas, hombres y mujeres, y les invito a que sigan en la agenda municipal participando de los distintos actos. Decía la delegada de Igualdad que hoy a las 7 de la tarde en el Teatro Juan Luis Galeardo hay una obra en la que trata de concienciar, de coeducar y también de empoderar a las mujeres. Les invito a que acudan. Mañana, creo que a las 6 de la tarde, hay una conferencia por parte de Pepe Gómez Macías, del psicólogo que ha dirigido durante muchos años el Centro de Información de la Mujer y que ha acogido a muchas víctimas de violencia de nuestro municipio. Les invito también a que vengan, en este segundo caso es aquí, en el Salón Diego Salinas, aquí junto a la biblioteca. Nada más por mi parte, muchas gracias a todas y a todos por vuestra asistencia. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.